Chau Ya estoy cansado de vivir rodando Viendo decepciones en momentos crueles Vivo luchando solo en mi camino Y espero que el tiempo de mi se conduele Yo estoy buscando mis porvenires Trato de buscar lo que tanto anhelo Hoy voy sin prisa por lo que quiero Pero aún no sé si todo esto es cierto Porque voy luchando por mis propios sueños Para algún día emprender mi vuelo Pero la suerte no sé si me esconde Trato de buscarla pero no la encuentro ¡Tairo Vera! Y a beber se dijo ¡Uy, a ver! Y sírvame lo doble Hoy yo estoy cansado de falsas historias De muchas personas te quedan la mano Esos son promesas de profetas falsos Que al final de tanto no cumplen ni años Yo solo le pido a mi Dios del cielo Lo que me merezco por tener talento Te resto en ninguno Yo no me confío Porque son profetas de falsos inventos Le pido a mi Dios que me dé fortaleza Valor y paciencia para alcanzar mis sueños Y que la suerte no se me esconda Que me envíe un ángel para llegar lejos Porque voy luchando por mis propios sueños Para algún día emprender mi vuelo Pero la suerte no sé si me esconde Trato de buscarla pero no la encuentro Pero la suerte no sé si me esconde Trato de buscarla pero no la encuentro 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 Trato de buscarla pero no la encuentro